Esa es su canción de mi mamá. Maicito, eres peruano. ¿Sí o no? Maicito. Maicito, eres peruano. Cántame mami. Cántame mami. Dile a mi mandalo que estaré. Maicito, la fiesta de Santiago. Maicito, testigo de mis paredes. 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 Pasajero anónimo. Hola, ¿a dónde va el pasajero? Vamos al distrito de Circa. Distrito de Circa, ¿no? Claro, de Circa. En la provincia de Bancay. A su ex pueblo de Manuel y Teresa. Donde aquella vecina. El pueblo natal. Donde se han conocido. Donde... ¡Vanera! 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 Gracias por ver el video Hoy es 6 de diciembre del año 2022 Hemos venido al distrito de Circa A la fiesta patronal en honor a la Virgen Concepción De Circa Estoy a un costado y es Sinicia Hola Sinicia Muy bien Gracias por ver el video 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 A mi Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!